A nadie le importa que el Dios se llame Edison o no se llame, a nadie le importa eso, a nadie sabe que era como se llama el estudiante, solo los sacerdotes. A nadie le importa vestirse de su kimono, ir también y quemar dinero ritual, y no ir cienzos, ¿ves? Lo mismo ha pasado cuando el budismo ya ha dejado de ser prácticamente una cuestión de acumular creencias y se ha convertido en rutinas prácticas. En otras palabras, desde un núcleo de práctica se elabora un conjunto de creencias que sostienen esa práctica y la estimulan, y a eso le llamamos religión. Y si sobre esas creencias se montan ideas teístas, libros sagrados, avatares y demás, a eso le llamamos una gran religión o una alta religión si ustedes quieren, pero son clasificaciones. En el fondo es lo mismo la religión de un practicante de chamanismo en una isla perdida desde el pacífico, que la de un cristiano en medio de una gran ciudad. En el fondo es la misma persona con las mismas emociones, ese mismo hueco, tú dices, esa falta. Y finalmente, esa falta que damos que era la falta de... O sea, la falta de silencio. Silencio interno, de la capacidad de ser silencio interno. Y quedamos en que esa falta se echa justamente porque en su momento se para el diálogo. Y entonces nos sentimos mejor. Desafortunadamente somos recomendados, estamos dos minutos. O cuando tomas una droga, ves, o haces un ejercicio muy intenso. Ahí se te para el diálogo y te sientes mejor, y te preguntas, por ejemplo, si te tomas una droga, y te dices, si es menos, tú no puedes quedar en este estado. Al preguntarte eso, ya lo estás más quieto. Te puedes quedar en el estado, por supuesto, sin poder forzarse. Ahora bien, pasa como con todos los núcleos. El silencio mental es un núcleo que hay que ejercitarlo. Porque fuimos demasiado mordeados durante muchos años. ¿Cuántos años cuesta sacar a un niño del silencio y convertirlo en un saco de lugares comunes? ¿Más? El niño a los 12 todavía se permite estragar si el niño no lo considera loco. Hasta el momento, más o menos, uno dice, ya es como un adulto cuarto y responsable. Es confiable. Es confiable porque ya va a ser únicamente lo que dice el grupo que va a hacer. Sí, si no lo eres, eres un inalentado. O eres un antisocial o un loco de plano. Una persona de un tiempo. Una persona de un tiempo. Entonces, esa deformación sistemática, claro, crea una rutina. Y pues hay que luchar contra eso. El silencio mental es asunto de intentarlo constantemente. Cada vez que haya, por ejemplo, una cancioncita relista, se intenta y se para esa cancioncita. Por la mañana, observa cuánto tiempo estamos en silencio. Observa que después de unos minutos nos cae una preocupación que generalmente es ficticia. Ahora más, es que necesitamos eso para entornarnos. Es como el café de la mañana. Es una rutina. Observen, por ejemplo, tengo una relación, acabo de conocer a cierta persona, empiezo a tener una relación. Y después de determinada cantidad de días, porque eso se puede medir, yo necesito publicar la relación. Si no, no hay manera de la relación. Es más, podemos hacer una técnica. Podemos hacerla con el silencio. Especé a apuntar cuándo iba al cine y las películas que veía. Y descubrí que yo no iba al cine cuando quería ir al cine. Sino que cuando me tocaba ir al cine. Cada tantos días, mi cuerpo decía, vamos a ver una película. Porque si no me siento como que fuera de... Que se cuantaban. Entonces, por supuesto que esa acumulación de rutinas, ¿cómo se hace la frustración? Uno no se puede sentir libre mientras se ha vencido más rutinas. Fíjate, ¿ya puedo apuntar? No, no, es que... ¿Cómo se hace? No tiene la computadora, ¿no? Está bien. Ah... Oye, sí, dime. Perdón. Ya salió. No, 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 no. Aprovechame, pongo una gallana. Sí, sí, sí. Este... Religión, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, de una religión y hablar de una filosofía? Es que, por ejemplo, el futuro es más como una filosofía de vida, un camino para que tú puedas crecer... La primera es de la palabra. Ajá, no, no, no. Es lo mismo, religión o filosofía. Solo que cuando uno brinda de una cosa llamada filosofía, uno no considera que es religión y al revés. Es una persona que me sube, digo. Las filosofías se las dan de finas. Es como la gente que quiere vestirse en la moda. Pero esa moda de todos los años va a ser una tigüaya. Las filosofías más finas son realmente groserías. No hay nada más fino que decirles que están. Oye, ¿y la filosofía también está en un lugar donde? Ojalá que están. Están llenas de lugares más finas. Te pongo un ejemplo. Las filosofías se clasifican en dos grandes, por lo menos así me enseñaron en la escuela. En dos grandes, ¿cómo se acuerdan? Las filosofías idealistas y las materialistas. Eso fue porque el primero que recasificó tenía esa idea en la cabeza. Simplemente por eso. Yo puedo ponerle tres, el cuatro, el cero. Que son lugares comunes. Por ejemplo, ¿qué son filosofías idealistas? Hombre, ahí cabe todo lo que no sea mi filosofía materialista. ¿Ves? Estoy poniendo en el lugar de mi maestro materialista. ¿Qué cosa es una filosofía materialista? Bueno, todo lo que yo pregunto. Incluyendo a mis relaciones familiares, incluyendo a San Carlos Marx, al que nunca me he leído, pero que me respeto. ¿Comprende ese tipo de cosas? La verdad es que una filosofía es un punto de creencias. Y estas creencias que son prácticas, que sirven para vivir, que bueno, pero también se puede llamar religión. No se puede llamar, de ninguna manera ni funciona igual. Absolutamente igual. ¿Sí? ¿Las rutinas son artificiales? Son programadas. Son programas. Somos susceptibles de programación. Nadie nace con una rutina, a menos que es una rutina involuntaria, por ejemplo, la rutina del corazón. Pero en cuanto a rutinas conductuales, todas son programadas por la cultura. La cultura es un... hay una interacción muy profunda entre cultura y lenguaje. Fíjense. La cultura refiere a la lenguaje, el lenguaje refiere a la cultura y lo modera. Se modera reciclojamente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al escoger creencias. Porque no porque te parezca lógica, te parezca. ¿Entendés? Puede ser que te dijeran, mira, esto más esto te va a dar aquello otro. Entonces cada vez que esto más esto te va a dar aquello otro, tú dices, sí, es lógico, es lógico. Bueno, y antes de esa rutina, no te hablamos de matemáticas. Sino, por ejemplo, si me porto así y le pago tanto a este señor, tengo garantizado este destino. Es una rutina mental y la gente se muere por eso. O peor, va a matar por eso. Por esa rutina. Porque va en contra de otra rutina. La rutina se hace evidente sobre todo cuando son de la religión del hermío. ¿Cuál sería la diferencia entre una rutina y una ritual? Un ritual es un lenguaje. Si tú usas el lenguaje, el verano, los dos propósitos, eres creativo con ese lenguaje. ¿Ves? Comunica lo que quieres decir. Más que bien, pero te comunicas. Ahora, si el ritual no tiene propósito, si el ritual es simplemente una boquia, es una rutina, puede ser que ya se haya desfigurado por completo y lo seguimos haciendo por tradición. Te pongo el ejemplo. El ritual de Huichol le sacrificaba un chivo. Si tú le preguntas, dicen que ellos saben perfectamente por qué es el ritual, porque así descargan los problemas de la colectividad en el chivo. Le pregunto de cuándo lo tienen. Eso debe hacer. Cuando le dice, oye, pero no había chivo aquí en México. ¿Ven? Es una rutina. No tiene que matar un chivo para descargar nada. Sí, lo que pasa es que la otra diferencia es que el ritual bien conceptualizado un día lo hace así. ¿Cómo? Un ritual que esté bien conceptualizado no se hace así. Tanto el reconocimiento como el asunto de los impuestos a los años. De hecho, un ritual es un lenguaje. Debemos verlo así. Simplemente podemos comunicar, por ejemplo, a misas. Sí. Oye, la primera vez que fui a escuchar una misa, me quedé frío. Le doy la cantidad de información que hay en las misas. Y te quedan. Casi cada detalle dice cosas técnicas. Entonces son rituales bien fechas. Por eso está vivo. Mantiene viva la religión. En cambio, me he metido en algunas sectas contestantes que trata de hacer una especie de ritual. Y es simplemente el orden que puso de cabeza que a lo mejor estaba loco. Así, de plano. No quiero mencionar el nombre de cierta religión que salió aquí de Latinoamérica, de hecho, de Colón. El fundador estaba loco. Esa es la palabra. A mí me conta por ciertas razones. Dos o tres alumnos dijeron, aquí hay una cierta materia prima valiosa. Entonces, retransformaron todo, cambiaron todo lo que había escrito en ese señor. E hicieron una religión flama. Nadie sabe decir lo que había detrás o fascinante, por supuesto. ¿Tú crees que ese ritual vale para algo? Esos son rutines con tus padres que no llevan a nada. Los retores auténticos te apuntan a la libertad. Y todo el que apunta únicamente a mantener una clorecilla o a mantener estatus de algo. Esos son rutines. Oye, les quería decir otra cosa. Fíjense que el desarrollo de la lengua desde hace dos millones para acá es también el desarrollo del ser humano. El concepto del ser humano. El ser humano es, generalmente, hablar en un lugar común. ¿Es un lugar común? Es una rutina de palabras. Ser humano. Lo que quiere decir, literalmente, ser humano o ser. ¿Qué significa? ¿Ves? Llegar a ser humano. Llegar a ser humano. Pero, generalmente, cuando usamos esa expresión, ya no en forma de verbo, sino como ser humano es un sustantivo. Está calificando a un sujeto. Y resulta que cuando tú encargas detrás de sujetos, tiene mucho más echargo que de lo que uno pudiera pensar. Que debe ser humano. ¿Ves? ¿Sabe por qué? Porque a ese ser humano de creación se le dijo que el objetivo no era llegar a ser humano porque ya fue. Es un objetivo es separarse cada vez más, aquí, de los animales, o formarse cada vez más, sin necesaria, terminando a los animales. Así decirlo. Hay una ley de naturaleza que tú debes conocer bien. De la evolución. Y es que una especie dominante, un nicho ecológico, no permite a una especie. No permite. ¿Por qué los humanos estamos destruyendo principalmente los grandes mamífusos? ¿Son dos especies de los animales o privales? No, no somos fosfogadores para destruir a los mosquitos. Pero los refinos no tenemos que ser monoponía ni en la casa. Es animal. Es un animal. Eso está saliendo. Y con esa actitud animal nos estamos confirmando a nosotros mismos. Sí, porque es un riesgo. Es un rival. Pero esa actitud hace que nos confirmemos y cada vez nos motivamos más humanos. ¿Entonces los seres humanos en los últimos momentos? Un poco de definición. Lo que definimos generalmente como ser humano es un conjunto de rutina. Si ponemos una definición, también rutinaria, pero un poco más coherente, como es clara, es decir, si es la mitad, bueno, eso por lo menos te deja el sabor, que es bueno, la mitad de que... ¿Ves? ¿Y qué hacer para completar esa mitad? Una vez que eres humano y algo de esto, un, es decir, uno, entonces eres una bolita en el espacio. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Necesitas tener un alma y ya caes en el godín, caes en la dualidad. Porque esto es lo que pasa con el cuerpo. ¿Ves? La mayor parte de la religión es la tierra, de la escultura, para hablar de las filosofías, ha resuelto esa dualidad de otra manera. En Anáhuac se decía, somos una mitad, nos complementamos con el normal, para formar unidad. Entonces, yo tengo un alma, y mucho menos que yo tenga un cuerpo. Porque el cuerpo y el alma no solo proyecciones mentales, que hacen. Bueno, si no doy un pellizco, eso muestra que yo percibo y que tú a lo mejor también percibes. Solo eso. ¿Ves? La mayor parte de las religiones, culturas de la tierra, no han cedido a esa clasificación fácil en alma y cuerpo. Y el cuerpo como una objetividad, o sea, materialismo, y ahora uno como otra objetividad. Eso produce, por supuesto, esperanza materialista. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es la esperanza del buen creyente? No es que su energía se reparta aplicativamente por el universo para que todo pueda alimentarse. No. Es conservar fuego. Conservar fuego. Oye, parece que no funciona, ¿no? El rector. No, me sirviste lo que me hicieron. Oye, llevo más de una hora esperando para que vea una diapositiva. Ya, que ahí estás yendo para... Bueno, entonces, mientras quiero mostrarles una... Vamos a ver la principal religión de la tierra, patraña y el torneo. Este cursillo, vamos a tocar cada clase una gran religión y vamos a ver su línea filogenética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo una salió de la otra y tiene un origen a varias? Más o menos. ¿Bien? Las grandes religiones de la tierra se pueden separar en dos grupos. Las de América y Eurasia, África. En realidad son amigos, prácticamente. Y ambas saben de un estado anterior de la iglesia al que hoy llamamos chamanismo. Chamanismo tuvo... No, 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 no. Gracias por ver el video.